hola hola cómo estás bienvenido seas una vez más a este canal un día de sol con laura porque absolutamente todos los días pueden estar llenos de salud orden y limpieza el día de hoy como te lo prometí en el último vídeo te voy a compartir la manera en la que yo limpio y almaceno las frutas y las verduras para que se me conserven en perfecto estado durante un mes la noche anterior estuve realizando la compra del mercado pero reservé para el día de hoy el almacenamiento y la limpieza de las frutas y las verduras para poderte explicar cuáles son los detalles o bueno los pequeñitos secretos que yo aplico para que éstas se conserven en perfecto estado dentro de esta compra podrás observar algunas frutas y verduras que estoy segura son habituales también en tu casa zanahorias papas cebolla cilantro tomates limones en fin una gran variedad te cuento que cuando yo voy al supermercado absolutamente todas las frutas y verduras las almaceno en bolsas plásticas sé que eso es algo que debemos evitar pero yo a estas bolsas les doy muchas oportunidades después de porque digamos que las utilizo de diferentes maneras aquí en casa la mayoría de estos productos los almaceno en la nevera para ello utilizo estas canastas en las cuales pongo estas valletillas que son de la marca eterna las cuales me ayudan a retener la humedad que vayan soltando estos productos anteriormente yo utilizaba servilletas de papel pero la verdad me parecía muy poco ecológico hasta que dije un día bueno tengo estas servilletas son absorbentes son antibacteriales están nuevas porque no utilizarlas o destinarlas para esta actividad lo mejor de todo es que cuando ellas retienen humedad o suciedad yo las puedo lavar ponerlas a secar y simplemente volverlas a utilizar esta vez voy a probar este producto que me llamó la atención en el supermercado es un producto que se llama fácil natural es un desinfectante para frutas y verduras y lo que más me gustó es que no necesita enjuague y aún así elimina el 99.9% de las bacterias o de los microorganismos que hayan dentro de los vegetales entonces hoy vamos a ponerlo a prueba para saber pues qué tal nos va obviamente es imposible saber si desinfecta totalmente pero vamos a darle pues el beneficio de la duda con él voy a rociar los vegetales que normalmente lavo antes de almacenar que son en este caso los pimentones y los tomates esto los limpio porque he notado que cuando lo hago se preservan mucho más por este lado tengo una sandía baby que está un tanto empegotada porque dentro del almacenamiento en el supermercado como que había una reventada entonces lo que voy a hacer es con ayuda de agua y jabón retirarle esa suciedad para luego secarla muy bien y almacenarla en este tipo de productos y en muchos otros como por ejemplo la lechuga no es malo que utilices el detergente lavaplatos te sorprenderías al saber que esa realmente es la mejor forma de esterilizar la lechuga en este frutero que también es del dólar voy a poner las frutas que compré que en este caso es la sandía una piña oro miel bananos que me gusta comprar los verdes para que también duren un poco más y por último un mango tommy este sí lo voy a rociar con este desinfectante porque normalmente yo me como la cáscara del mango entonces por eso es que hago este proceso de desinfección cuando son productos a los cuales yo no me les como la cáscara la verdad suelo no limpiarlos a no ser de que estén llenos de tierra las frutas en casa suelo almacenarlas sobre la nevera pero cuando ya las porciono por ejemplo el caso de la piña o de la sandía las almaceno en un recipiente que sea hermético y las llevo al refrigerador en estas otras canastas que son diferentes a las que te mostré al principio voy a almacenar las cebollas yo compré únicamente cebolla blanca no me gusta mucho la cebolla morada si tú tienes la opción de comprarlas con la cáscara hazlo porque de esa manera se preservan más lamentablemente en mi supermercado ya las venden así listas pero mira por ejemplo esta que es del mes pasado ya la cascarita de la parte externa está como un poco fea entonces lo que yo hago para no desecharla es simplemente retirarle esa capita y la cebolla vuelve a quedar como nueva yo utilizo estas bandejas que son bandejas donde viene la carne ya están desinfectadas con agua muy caliente y las pongo como tapas de estas otras canastas porque a las cebollas y a las papas que deben estar por fuera del refrigerador les gusta mucho la oscuridad entonces de esta manera les controlo mucho más el paso de luz y así se preservan mejor usualmente yo compro dos variedades de papas la nevada que es esta grande y la criolla o papa colombiana como se conoce en el exterior esta es la única papa que yo llevo al refrigerador porque por fuera de la nevera la verdad me dura solamente un par de semanas yéndome muy bien la papa que si dejo por fuera es esta papa grande que en este caso es papa nevada pero si fuera papa capira papa pastusa papa sabanera sería completamente igual no suelo lavarla a no ser de que esté llena de tierra y si es así la dejo secar súper bien antes de llevarla al contenedor esto es muy importante para que la papa no vaya a generar hongos para este mes quise comprar limones mandarinos que es una variedad autóctona de colombia pero normalmente compro la variedad tahití y ambos los almacenó iguales los retiro de la malla en la que vienen almacenados y no los lavo porque he notado que cuando lo hago ellos en la nevera empiezan como a sudar un producto que es pegajoso debe ser algún compuesto de su cáscara entonces la verdad pues como que me parece bobada porque luego me toca volverlos a lavar en el espacio que me queda disponible en esta canasta voy a colocar esta otra cajita que es una cajita de champiñones estos los preservo así hasta el momento de destaparlos y una vez ya habrá ese contenedor lo que hago es llevarlos a un recipiente que sea hermético con ayuda de servilleta de papel para que así ésta retenga la humedad y los champiñones no se dañen ya voy a almacenar los tomates y los pimentones que había limpiado al principio ya que el producto se debe dejar actuar unos cuantos minutos es importante súper importante secarlos muy bien no se pueden llevar a la nevera con humedad porque ésta lo que hace es generar moho en la superficie de este tipo de productos en estas otras dos canasticas que son muy similares a las anteriores voy a almacenar los pepinos y las zanahorias los cuales también voy a limpiar con ayuda del producto que compré ahora vamos con el cilantro que es por el que más me han preguntado cómo es que hago para conservarlo te voy a contar primero que todo yo compro el cilantro con raíces hay partes donde te venden el cilantro sin éstas y he notado que cuando no tienen raíces tiende a marchitarse mucho más rápido la forma en la que yo almaceno este producto es en una bolsa plástica que tiene que estar completamente seca y limpia esta bolsa de hecho es justamente en la que lo traje del supermercado pero para mostrarte aquí como es que lo almaceno desde cero te lo desempaqué y te lo voy a volver a empacar pero la verdad yo lo meto en el supermercado y así derechito se va para la nevera ni siquiera lo manipuló pues antes para guardarlo porque si tú lo mojas lo tienes que dejar secar súper bien antes de llevarlo a almacenar o si no se marchita súper fácil yo no soy de las que lo ponen en un recipiente con agua y lo cubre con una bolsa porque la verdad eso a mí no me funciona yo aquí te estoy mostrando lo que me funciona no sé si es correcto o es incorrecto pero ahí te dejo pues desde mi experiencia que es lo que permite que todos estos vegetales me duren en perfecto estado un mes completico porque solamente dentro de 30 días yo vuelvo a asistir a las tiendas a comprar frutas y verduras si durante el tiempo que yo estoy utilizando este cilantro noto que en esta bolsa se retiene humedad voy a cambiar inmediatamente la bolsa si también cuando yo empiece a sacar gajitos del cilantro noto que alguna hojita se está marchitando la retiro porque si tú dejas que una hojita se marchite o se dañe eso va a dañar las hojitas que estén alrededor del cilantro entonces digamos que tenemos que ir como controlando los daños que se le puedan ir presentando al cilantro para que no se dañe todo el cilantro en general estos son tomates tipo uva este es un tomate que a mí me gusta mucho para las ensaladas porque yo que supro de gastritis digamos que no me genera acidez esta cajita viene con unas perforaciones cosa que hace que estos tomates de verdad se preserven en muy buen estado siempre y así tal cual los llevo al refrigerador solamente al momento de consumirlos retiro las unidades que vaya a necesitar las desinfecto en este caso con el producto que te mostré y los consumos ya que actúa el producto desinfectante en las zanahorias y el pepino los voy a secar súper bien recuerda que esto es muy importante y así los voy a llevar al refrigerador en este recipiente tengo una lechuga esta es una lechuga verde lisa normalmente no la compro pero también cuando lo hago trato de consumirla en esta presentación porque es la que mejor se preserva no la mojo no la despedazo la almaceno así y solamente al momento de consumir es que la esterilizo ahora te voy a mostrar la manera en la que yo conservo los tallos y las hojas del apio esta manera la verdad que es infalible te va a durar crocante escúchame crocante 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 el tallo del apio durante más de un mes este producto si te lo garantizo que te puede durar más del mes a mí en mi casa la verdad no me dura el mes porque me encanta el apio para las ensaladas como te contaba hace un ratico yo no soy fanática de la lechuga prefiero las ensaladas elaboradas con la hoja del apio entonces por eso es que no me dura mucho pero de esta manera la verdad que sí se te preserva en excelente estado lo primero que yo hago es deshojar todo el apio retirando los tallos y las hojas este es un trabajo manual que puede ser un poco dispendioso pero que la verdad es súper necesario con ayuda de un cuchillo o también incluso lo puedes hacer con las manos vas a desprender todas las hojitas del tallo en este momento tú puedes también ir clasificando las que de pronto no estén en muy buen estado y es que mira como te voy a mostrar en este momento es muy importante hacer este proceso porque normalmente dentro de este tipo de vegetales podemos encontrar estos habitantes esta es una babosita una babosita bebé y esto no lo queremos dentro de nuestros alimentos ni este producto ni sus huevitos por eso es muy muy importante esterilizar y desinfectar correctamente este vegetal esto mismo se debe hacer con el brócoli aunque el brócoli se almacena de un modo diferente y lo que yo hago es limpiarlo hervirlo unos 5 minutos máximo y llevarlo al congelador una vez esté frío y escurrido bueno aquí lo que estoy haciendo es tomando el tallo porcionándolo en trozos de más o menos unos 5 o 6 centímetros y limpiando cualquier partecita que yo note que fue comida por las babosas o que está como en un estado no muy apetecible también lo que hago es retirarle la base a esos tallos ahora voy a tomar un recipiente con agua y le voy a poner un chorro generoso de vinagre blanco con esto voy a desinfectar y matar cualquier huevo o habitante no deseado dentro de estos tallos voy a dejar esto así en remojo durante unos minutos mientras que en otro recipiente también con agua y un chorro de vinagre voy a poner las hojas aquí vas a notar que de una forma manual nuevamente las voy como a clasificar por si de pronto alguna se me coló ahí que no estaba muy bien para no llevarla pues almacenamiento porque recuerda una hojita mala te daña el resto una vez hice esto las voy a empapar muy bien en esa solución de agua con vinagre y también las voy a dejar ahí reposar unos cuantos minuticos bueno como pasó un tiempo desde que yo puse ya a esterilizar los tallos del apio lo que voy a hacer será escurrirles esa agua con vinagre y lavar súper bien el recipiente en donde los tenía esterilizando ya que ahí los voy a almacenar para ello voy a utilizar agua agua corriente y una vez también enjuague el exceso de agua con vinagre que tenían estos tallos voy a llevarlos a ese contenedor con agua y de esta manera se van a mantener hidratados y eso los mantendrá crocantes lo que yo hago es una vez a la semana escurrir esta agua reemplazarla por agua nueva y no más ahora con el tema de las hojas que ya también pasó un buen tiempo más o menos unos 10 minutos desde que terminé de recortarlas será ponerlas en este escurridor las voy a aclarar muy bien es decir retirarles ese exceso de agua con vinagre para que no se me vayan a quemar mientras que todo eso sucede voy a almacenar las papas criollas como te conté esta variedad si toca llevarla a la nevera para que se conserve esta papa es una papa muy suave entonces tiende a dañarse muy fácil en esta otra canastica lo que voy a poner son estas frutas esto es tomate de árbol me gusta mucho preparar jugo con él cuando está en cosecha tiendo a comprar buena cantidad y si es demasiado excesiva esa cantidad lo que hago es que lo pelo y lo congelo y así lo tengo listo para el jugo aquí como no da espera terminar el vídeo lo que voy a hacer es manualmente quitarles el exceso de humedad a estas hojas no importa que queden como con una leve bruma lo que importa es que no haya un exceso de agua en ellas que las deteriore las voy a llevar también a ese recipiente plástico en donde las estaba esterilizando que obviamente ya enjuague muy bien y ahí las voy a almacenar de esta manera las puedo sacar rápidamente ya esterilizadas y preparar una ensalada y bueno mira así es que quedan ya los vegetales dentro de mi nevera en esta canastica quedaron los limones los champiñones aquí tengo los tomates de árbol por aquí en ese contenedor tengo la lechuga y en este cajón tengo entonces los tomates con los pimentones que ya están esterilizados y listos para consumir tengo también la bolsa con el cilantro que recuerda cuando tú notes que tiene un exceso de humedad o que una hojita está mala inmediatamente la tienes que retirar y cambiar la bolsa por aquí tengo un plátano que es un sobreviviente del mes pasado las zanahorias y los pepinos y bueno esta es la manera en la que yo conservo los vegetales no te estoy diciendo que es la mejor ni que es la correcta simplemente es la que a mí me funciona y te quise compartir a ti este método para que tú decidas si lo aplicas o no en casa recuerda regalarme un like suscribirte al canal si no lo has hecho y esperar un próximo contenido nos vemos pronto chao